Conoce los pensamientos. Yo estoy pidiéndole a Dios y Él sabe lo que yo estoy pensando y lo que yo le estoy pidiendo y me dice que Él es el Espíritu Santo, pero se ha equivocado porque me ha hecho mentira, no es el Espíritu Santo y me mueve como si me estuviera liberando, me mueve, me mueve el cuerpo como si me estuviera liberando pero no, y escupo a base y todo, pero cuando me vuelvo a quedar un poquito dormida, otra vez está ahí. Son muchos, yo les di y pregunté los nombres y eso para que salgan, eso hace mucha fuerza y el cuerpo de uno pues no ama esto, la garganta, eso ya esto me ha hecho salir sangre porque ya, ya tanto, todos estos días.